Música He inspirado y he creado Cuando hizo la mujer Ay, que bueno que le cayó Que se dejara creer Y grabando esa piel Ese debe ser su nombre Y le regalo a los hombres A su vida págame Pero que qué, qué, qué fue, qué fue A su vida págame Pero que qué, qué, qué fue, qué fue A su vida págame Y qué hermosa variedad Qué mucha hay para escoger Y a mí la misma tan mal Siempre crece otra mujer Y yo le lloro ni diamantes Qué cobarde Qué mucho amor